Con una inversión de 59 millones de pesos, se ha rescatado el polideportivo Sisi Renacimiento, donde se han construido nuevas canchas profesionales, pistas de atletismo, alberca olímpica y para personas con capacidades diferentes. Biblioteca digital, equipada con computadoras y servicio gratuito de internet. Con el Sisi Renacimiento, construimos el tejido social de 50 colonias de Acapulco, para fomentar el deporte entre niños y jóvenes, con la creación de espacios deportivos. ¡Guerrero cumple!